Me encanta esa parte que se ha explicado, me encanta. Ahí lo pongo en este extremo y en este partido. Yo te llamo. Me va extendiendo y teniendo. Lo que pasa es que yo tengo mucha práctica. Ahí, pinchalo ahí. Simplemente déjalo correr, no lo estires con la mano. Déjalo correr, así. Déjalo correr, no me imagino. Ahí, bájalo para abajo de aquella punta. Qué manito rico. Pero te digo. Mirá esto. Qué bueno, qué forma tan rara. Mirá. Mirá esa forma. Qué bonita. Esto es de un capullo. Son dos capullitos. Dos capullos. Ya te muestro si querés filmarte todo el proceso o querés que... Pero te move assistir, acá. Gracias, más allá. Gracias.